Tuvimos una charla sobre analógico digital, y ahí vamos a centrarnos un poco en ese tema que me interesa como director de fotografía, porque claro, esto lo hemos hablado con profesores doctorados en... no sé. ¿Hacia dónde? ¿Qué es mejor analógico digital? No, ¿qué es mejor...? Por ejemplo, te voy a plantear lo que mucha gente en mi clase decía. Están dos visiones. Está la visión romántica de... necesito ese granulado y porque el cine es así, es manual, es como artesanal. Y luego está... vimos un documental, Side by Side, en el que hablaba, por ejemplo, Nolan, evidentemente es un poco boomer, he de admitir. Y luego estaba Danny Boyle, estaba Thomas Winterberg, pues siempre posicionándose a favor, sin desprestigiar al analógico, creo. Siempre tiene una postura como muy digna. ¿Cómo es la tuya? Mira, te cuento. Yo soy romántico, pero no soy tonto. Es decir, yo entiendo las cosas desde un punto de vista utilitarista, es decir, y práctico. El analógico... Hoy por hoy, las texturas que se pueden conseguir a través del mundo digital pueden emular perfectamente, si es lo que quieres, emular el analógico. Porque el tratamiento digital es completamente distinto. Con Alexa, estos... Sí, bueno, todas las cámaras de sensor grande funcionan de esa manera. Pero estoy hablando más de talonaje y luego postproducción de color. Puedes trabajar perfectamente emulando, con unos objetivos, evidentemente, emulando el mundo analógico. Si eso es lo que quieres. Evidentemente, cada proceso tiene su punto. El mundo digital se trabaja de otra manera. No puedes echar siempre la vista atrás intentando hacer con digital, emulando mundo analógico. Porque, bueno, a no ser que te lo pida un requerimiento artístico de una peli, de un proyecto, si no es así, no puedes vivir toda tu vida intentando realizar una cosa que ya no existe. Es decir, el mundo digital tiene otras posibilidades maravillosas en cuanto a color que no se podían hacer con analógico. A mí el mundo analógico me gusta por el proceso mágico místico que tiene también de aluros de plata a los que les da la luz y que, de alguna manera, se tiñen y luego cambias. El tratamiento de color de algunos directores de fotografía de aquella época es espectacular y lo llevaron hasta el máximo con un negativo que es mucho más complicado. Ahí sí que te la juegas. Yo no sé, mi amado Estoraro hacía verdaderas maravillas en El último emperador, en Bertolucci o con Coppola. Pues porque al margen de tener un gran conocimiento técnico a nivel personal y de proyección de imagen mental es un genio. Es por eso. Pero no hay que ir más allá, no hay que intentar emular. Y además, te digo una cosa, es mucho más difícil hacer fotografía y cine con analógico que con digital. Y tienes que tener dinero. Porque luego, claro. Sí, no, ahora dinero. Pero en su momento, también era caro antes. Pero digamos que existía más mercado y era la ley de oferta y demanda. Pero ahí sí que te la juegas. Ahí sí que la gente de la vieja guardia que trabajaba con analógico, sí que realmente tenían que haber tenido mucha prueba-error antes de meterse a un largo. Y con tal, ¿por qué? Porque no hay opción de recuperar ciertas cosas de un negativo. Y en el sentido, por ejemplo, del operador de cámara, lo que se... Mucho lo comentamos en clase también. El tema este de... Ese mismo romanticismo en el sentido de que es autor total de la fotografía, no hay pantallas, eres el único que puede... Digo, en los inicios, cuando estabas sentado... No, no, pero hasta que a finales de los 90. El combo, que fue el último invento que se vinculaba al cine analógico, el combo lo que sacaba es una señal del sensor. Sí, sí. Lo que ponías, bueno, digamos un sensor digital, un CCD detrás, antes de que llegase a la película. Bueno, después de que llegase a la película en el plano focal. Y tenías la primera visión en un pequeño monitor, pero una visión descafeinada que te daba una imagen. Antes de eso era simplemente mirar por un visor y veías una cosita allá a lo lejos que era jugársela. Pero claro, en este documental lo que, por ejemplo, sería estorado diciendo eso de que está rodando El Padrino. Sí. Bueno, El Padrino es de Gordon Willis. Es de Gordon Willis. Me he equivocado, es Apocalypse Now. Sí, Apocalypse Now. Está operando cámara, es el único que puede previsualizar el encuadre. Efectivamente. En ese sentido en el que se siente más creador que un director de fotografía actual, que está más, a lo mejor, que hay una jerarquía mayor con el director, porque tiene a lo mejor mayor poder de decisión. Digamos que ahora con el mundo digital y en pantallas tan grandes y que puedes ver todo lo que pasa y puedes meterle un loot y trabajar directamente con una imagen, no digo que sea la imagen final de la peli, pero que se la aproxima mucho, hay mucha gente, incluso actores, que han empezado a dirigir y demás. El gran problema es el cambio. Antes los directores, el 80% de los directores confiaban mucho en el director de fotografía para hacer todo su tipo de planificación. ¿Por qué? Porque el sistema mecánico y el visionado de la propia película y del encuadre y cómo iba a quedar era una cosa tan compleja que solo podía estar en manos del director de fotografía, que sabía perfectamente, tiene que confiar en él, sabía perfectamente cómo iba a quedar. Él se encargaba sobre todo de los actores. Entonces, ahora los directores marcan mucho más en lo que son normalmente en cuadres y su punto de vista y tienen ya mucho más predefinido porque saben que de alguna manera no la van a cagar. Saben lo que quieren en cuanto a iluminación y en cuanto a tal, tienen todo mucho más claro. ¿Por qué? Porque el sistema digital permite el visionado mucho antes. Yo creo que va por esa línea más. Es así. Y también hay otra cosa. Antes no se hacía. Ahora hay muchos actores que dirigen. Y el punto de vista de un actor al dirigir es distinto al de un director que nunca ha actuado. ¿Por qué? Porque el actor lo hace desde dentro de la película. Es más raro. Sí. Es una cosa extraña. Es decir, el actor está dentro y visiona como si estuvieses en la propia acción. Claro, no entra dentro de la crew para mirar. Claro, no entra desde un punto de vista externo, en el que tengas que hacer un lenguaje audiovisual y tal. Es más abstracto su idea. Y eso es más complicado. ¿Por qué? Porque ahí siempre hay una lucha y pugna con el director de fotografía, porque lo tiene claro, de otra manera. Pero bueno, eso es... Al final, como todo, todo se basa en química entre la gente. La química es fundamental para solventar situaciones. Pues vamos a posicionarnos entonces este podcast en el nombre del cine, va a hacer un comunicado oficial. No apoyamos al boomer de Christopher Nolan y nos posicionamos como prodigitales. Está bien, yo soy bastante prodigital en muchas cosas. Está bien el analógico, yo te digo, para los museos, tal y como está, y para tenerlo ahí y respetarlo mucho, porque nos ha dado mucha gloria, mucha paz y mucho arte. Gracias por ver el video.